En Relaciones Peligrosas, los celos carcomen a Mauricio. La mujer que amo, me acabo de decir que se entregó otro hombre. Aunque Miranda tiene una razón para haber mentido. Lo único que ahorita me importa es el niño que tengo adentro del vientre. Pero una noticia la pondrá entre la espada y la pared. Vas a tener que abortar si no quieres ir a la cárcel. Relaciones Peligrosas, mañana, 10.9 Centro por Telemundo.